La vida y el triste final de Rosalinda Serfati. Rosalinda Raquel Serfati Rosenstock, nacida el 24 de abril de 1965 en Buenos Aires. Es una actriz de teatro y televisión venezolana nacida en Argentina, de origen judío marroquí y bereber marroquí. Rosalinda nació de padres judíos, Jaime Serfati, su padre y su madre Mina Rosenstock. Su familia se mudó a Venezuela desde Argentina cuando ella tenía siete años. Su carrera artística comenzó cuando estaba por terminar el bachillerato, cuando ingresó en la Escuela de Danza Contemporánea de Caracas. Mientras continuaba su carrera artística, continuó sus estudios de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Mientras estaba en la universidad, comenzó a trabajar como modelo para tener dinero para sus finanzas y estudios. Luego de intentar salir en televisión, su primer papel actoral llegó en 1989 como protagonista de la telenovela producida por Benevisión, titulada La Revancha. Su siguiente papel de actriz fue interpretar a la villana en la telenovela Mundo de Fieras, en el mismo canal. Mundo de Fieras es una telenovela venezolana realizada por Benevisión en 1991. Es una historia original de Ligia Lezama y producción de Marisol Campos, protagonizada por Catherine Fulop y Jean-Carlos Imancas, y las participaciones antagonistas de Rosalinda Serfati y Chelo Rodríguez. Una película sobre Rosario Palacios Flores, conocida por todos como Charito, que es una muchacha buena y hermosa que vive sola en el campo con su madre, María Antonieta Flores. El padre de Charito, Leoncio Palacios, las abandonó a las dos mucho tiempo atrás para irse con su nueva esposa, Miriam. La salud de María Antonieta empeora, por lo que le pide a Leoncio, que también tiene una hija llamada Jocelyn, que cuide de Charito. Jocelyn Palacios, que sufre problemas mentales, en realidad no es hija de Leoncio, sino de una relación extraconyugal de Miriam con otro hombre, Federico Anzola. María Antonieta fallece después de un tiempo y su hija queda totalmente sola. Por suerte para ella, Chabela Soriano, una vieja amiga de su madre, la hospeda en su casa junto a sus dos hijos, Tamara, que es una hija biológica, e Iván, que es adoptado. Este último, que es viudo, se enamora de inmediato de Charito al ver en ella un asombroso parecido con su difunta esposa, Viviana, muerta en extrañas circunstancias. Se unió a la película La niña de mis ojos, una telenovela venezolana producida y transmitida por Radio Caracas Televisión entre los años 2001 y 2002. Es una historia original de Alida Ávila. Fue protagonizada por Lilibeth Morillo y Simón Pestana, también por Natalia Streknar y Juan Pablo Raba, y contó con la participación de antagonistas de Rosalinda Serfati, así como las actuaciones estelares de Gilda Abraham y Flavio Caballero. Esteban Olivares es un hombre condenado a no ser feliz desde que perdió la memoria y parte de su vida. María de la Luz Centeno es la niña de sus ojos. Una imagen recurrente de su pasado perdido y que él ignora. Es la madre de su hijo. Esteban amó en su adolescencia a María de la Luz, pero un accidente lo separó dejándolo amnésico. Rosaura, su madre, quien no quiere a la novia de su hijo por ser ella de clase humilde, lo lleva a Estados Unidos, donde Esteban termina sus estudios de ingeniería. Entre tanto, María de la Luz queda desamparada y embarazada, sin poder conseguir noticias de Esteban. María de la Luz tiene un hijo, Sebastián, al que debe criar sola. Alejandro, su amigo incondicional, le ofrece matrimonio. El día de su boda, María de la Luz se cruzó en la iglesia con otra pareja. Se trata de Esteban y su nueva novia, la millonaria Isabel, con la que se casa ese mismo día. Esteban no reconoce a María de la Luz, quien desilusionada se casa con Alejandro. El destino los volverá a unir, y Esteban volverá a enamorarse de María de la Luz, sin sospechar que se trata de La niña de mis ojos. Mi esme tiene ganas. Es una serie de televisión de telenovela dramática, comedia y humor negro, creada por Martín Han y producida por Sandra Riobó para la cadena Benevisión en 2012. Distribuida internacionalmente por Benevisión Internacional. Está protagonizada por Daniela Alvarado y Luciano D'Alessandro, con Norquís Batista, Lilibeth Morillo y Winston Vallenilla. Con las participaciones antagónicas de Guillermo García Alvarado, Carlos Montilla, Miguel Ferrari, Eileen Abad, Gilda Abrams y Jonathan Montenegro. Las filmaciones comenzaron el 9 de febrero de 2012. Los promocionales de la telenovela comenzaron a salir el 8 de abril de 2012. El estreno fue el 16 de mayo de ese año, en el horario de las 9 pm, en la cadena Benevisión, y finalizó el 5 de diciembre de 2012. Antes de su estreno, se realizó una antesala con el elenco de la telenovela. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rosalinda Serfati. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.